Próbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo, llévame a lo prohibido, acércate, quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo. Aquí, vídeo de Báilame Remix, Yandel, Nacho, abuso. Fonny, Nacho, el Capitán Yandel, un junto histórico, se lo van a disfrutar. Otra vez, otra vez. Se lo van a disfrutar. No paramos nuevamente.